En tu propia fuente, llorar, cortar las fechas, devolver, desear, Haciendo crecer, la luna en la luna, en la soledad, de todo, en la soledad, de todo, en la soledad. Haciendo crecer, la luna en la soledad, de todo, 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 en la soledad. Haciendo crecer, la luna en la soledad, de todo, en la soledad, de todo, en la soledad. Haciendo crecer, la luna en la soledad. La luna en la soledad. Haciendo crecer, 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 la luna en la soledad.